El titular del Departamento de Educación, Esteban Flores Rodríguez, anunció que implementarán un programa enfocado en la cultura del cuidado del agua en las escuelas de Río Verde. Vamos a arrancar con un programa que se llama La Cultura del Agua. Vamos a iniciar con escuelas primarias en donde se les va a dar una capacitación con pláticas, con diapositivas, con imágenes sobre el cuidado del agua. Porque ustedes ahorita ya saben que es un problemón el agua. O en otros estados ya el agua es, ya no cuentan con suficiente agua para prestarle el servicio a la población. Mencionó que están desarrollando un plan de acción educativa y cultural para difundir entre los niños y adolescentes la importancia del ahorro del agua y de su uso de manera responsable. Entonces queremos, queremos que aquí en el municipio de Río Verde ya implementar la cultura del agua para que desde primaria sepan cuidar el agua y que le den el valor que se requiere el hecho de que nosotros somos bendecidos por Dios. Porque tenemos agüita, gracias a Dios tenemos la media luna, ¿verdad? Pero en los recursos acuáticos todavía, por ahí ya están unos pozos fallando para lo que es el agua potable. Informó que visitarán hasta dos escuelas por semana y para ello tendrá el apoyo de los expertos en el tema, como lo son los colaboradores del organismo del agua potable SASAC. Vamos a hacer un calendario en donde vamos a meter dos escuelas por semana, pero todavía estamos acomodando, reacomodando y estamos afinando los detalles para saber qué escuelas son las que van a ser las primeras beneficiadas con el programa de la cultura del agua. Subrayó diciendo que el cuidado del agua es responsabilidad de todos y que cada vez vemos que la falta de este importante líquido es una realidad. Por lo tanto, hizo hincapié que las pláticas tendrán como meta poder ayudar a garantizar el suministro de agua para futuras generaciones. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.